Tenemos que proyectar, o sea, arrancar primero, arrancamos los primeros días del año con el proyecto ya, con toda la planificación, ella, de lo que nosotros queremos hacer. O sea, tenemos la gente que va a hacer la parte de estética, que supongo que vamos a incorporar a la gente de plástica este año, para que nos den una idea, que ellos son los que manejan mejor la estética, la gente, la parte de diseño, computación, que tenemos todos los equipos, porque hay un programa que se llama Solidwork, que no sé si lo habrán visto en la Spotec, que se hace el despiece del vehículo con las medidas, se ensaya la torsión, la tracción, todo. Tenemos en 3D, o sea, tenemos la gente capacitada, alumnos que saben trabajar muy bien en eso, y después la parte de taller, la parte de torno, de tornería, si hay que hacer muchas cosas de tornería, desfrazadora, lo tenemos a mi colega Germán Grimi, que es el otro docente coordinador, que se entiende mucho en el tema de automovilismo, en la parte de alineación, o sea que la gente especializada está. Está. Ahora tenemos que ver este tema económico, pero o sea, no se va a ir más allá de lo que hemos gastado este año, podrá haber sido algo un poquito más, pero vamos a trabajar dentro de lo mejor que podamos, y yo creo que vamos a hacer, que en el que viene vamos a hacer un buen producto terminadito. Bien. Ya vamos a arrancar, desde ya, yo ya le dije a Germán, desde ya vamos a tener que empezar a, desde ahora de este año, una idea como para empezar ya el año que viene con el programa. Bien. Para que cumpla toda la expectativa. Profe, muchas gracias. Gracias a ustedes, yo, que se yo, voy a hacer una pequeña mención a toda la gente que nos acompañaron en esto. Sí, cómo no. Bueno, primeramente nombrar a la municipalidad, que fue el aportante, o sea, el principal, que inclusive nos dio el vehículo para movilizarnos. Agradecerle también al ex docente, Darío Berguén, que fue el chofer en las tres salidas, que lo cansamos tanto, pobre Daro, que estuvo siempre predispuesto con nosotros. Bueno, Miguel Bellini, que fue el exdirector, que nos dio un cierto apoyo. A Cristalía San Carlos, TEC, al agua potable, a la mutual de Argentino, mutual de Central, Ciencia Agroindustrial, la comuna de San Carlos Sur, Corralón Centro, Primo y Compañía, el Club de Leones, Transporte Ischer, que nos transportó el vehículo cuando fuimos a Buenos Aires, Carmat, Rauca Repuesto, Ferretería Bulino, Comuna de San Agustín, Abertura Torelli, Cassini Cesarato, y el senador Rubén Pirola, que también nos dio un apoyo muy importante. Y él siempre está apoyando a la escuela, supongo que nos va a dar otra vez otro apoyo importante. A la ley que viene. Cuando se entere de todo esto, de que va a tener trascendencia, primero ahora sudamericana, y después intercontinental, me parece que todas las escuelas ahora van a querer participar más escuelas, supuestamente. Nosotros ya creo que tenemos un lugarcito que es el número 20. Hay que conservarlo. Vamos a tratar de conservarlo. O sea, ya nosotros conservamos ese puesto, que es un buen puesto. Así que ya el lugar lo vamos a tener, y bueno, los demás están por venir.